Y Hensley Maylen se va a nombrar el manager de la selección holandesa de béisbol en Colombia en el torneo Premier XII en el Mundial Nuevo de Béisbol con el lugar en Japón y China en Taipei en el 1 de noviembre. Esa que hay dos viajes que Hensley está en la cabeza de la selección y en el 2013 Hensley ha dirigido la selección holandesa. El joven tánis está en el entrenamiento para el torneo de fin de semana aquí. Tánis está en el femenino número uno y dos de Aruba, de U18, está en el seco de Humphrey, José, Pai Guardian, Group 10, en el Estudio América, el segundo lugar fin de semana aquí en el Aruba Racket Club. Vamos a entrar ahora aquí, entrar en el número uno y el número dos. Me está queriendo, me está seguro, seguro con la dosa, luego a la final. Quiero ver en la final, si me lo ha. Ultimamente, a Marilu se llega a Paribia, pero no es muy fácil. pero todos están ganando buenas horas aquí y me quieren dar la liga final, creo. Me dico que tienen dos damas con un buen futuro de Tennis de Aruba. Pero de viaje no tenemos un scholarship también, ¿no? Sí, sí, sí. Es nuestro plan siempre. Muchos años tienen una educación después dedicada al tiempo en el deporte. Amarilis es un club, prácticamente. Vivian también suplante por el colegio. También me quieren llegar a Remarque para un beck. Me quieren ir a la escuela. ¿Han dedicado mucho al entrenamiento en el deporte? Sí, me gusta. Me gusta mucho dedicado, disciplinado. Es lo principal es que me gusta lo que me gusta. Me gusta mucho dedicación, mucho amor. Me gusta mucho todo el día. Me gusta mucho que la escuela es muy importante. Por supuesto. Porque en la América tengo que sacar un buen punto en la escuela. Y el buen reportaje es que está bueno. Es lo principal. Me gusta mucho que me gusta mucho dedicar mucho mucho en el deporte, pero también en los estudios. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Pero también haces. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Y yo lo que llevo en mi. Y no tengo gente. Pero me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Nosotros trabajamos en la Jafoto de manera natural. ¿Diferentes clases hay aquí, Trope? Sí, sí, nos tenemos clases naturales, clases C, B, A, tanto de damas como caballeros. Y aquí nos tenemos una clase nueva de damas con 50 más de un single. Y también nos tenemos un país nuevo que hay en el primer viaje que está en Bélgica. Para el primer viaje que está en el primer viaje que está en Bélgica, en el primer viaje que está en Bélgica 2, 1 o 2. Así, en todo lo que estamos haciendo para un país nuevo también. ¿Cu Man faculty, ¿Has hablado de un torneo de no se le ocurra un día en Bélgica 2? ¿Se acabó a tomar Illegas Blade? No, sí, vamos a hablar de ello en Bélgica 2. Entonces, nos atendió, nos mandó una e-mail y llamado acap Bodalbana, que logró esa entrega ningúnerto. Si viste en Facebook también, me pegó aась de torneo. C concretamentebató quien está en Arizona de Florida, La isla del Inglés y el Caribe siempre está en la cantidad, así que bien los niños en Coralio Virgin Islands, ¿cuánta qué se dice? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.